bueno acá estamos con el p35 con la botella elegimos doble válvula en la botella igual a la original le puse un supresor que es mío no va con esto pero para poder poner el cronógrafo ahí lo prendemos vamos a tirar con 27 grados en hueca de deslux de ese morelo yo ya puse una para ahorrar tiempo 7 8 7 y el look hueca de 27 grados una vuelta 8 34 9 2 Ah, no me di cuenta de ver la presión Ahí está en 2.35 la bala A ver si alcanza a ver 2.35 Vamos a contar desde ahí el primer tiro No me di la presión 8.82 Vamos a hacer 2 3 1, 2 3, 4 5 tiros Y este lo vamos a guardar Ahí está Vamos a hacer estos 4 Un tiro más Y ya lo hicimos Para sacar un promedio El look Lo que no hice es pesarla A ver si están todas parejitas Pero En teoría 8, 4, 7 2 1, 2 3 Tres. Cuatro. En el Kroni, por supuesto, esto va a marcar más cantidad de tiros, pero estos últimos cinco, para que veamos el consumo que están teniendo, dijimos que lo vimos en 235 bares a la válvula. 8.85. Con 8.35 en cinco disparos. Real yo hice más, pero de los 8.35 es que los controlamos. A ver. A ver si puedo ver. Está consumiendo tres bar por tiro ahí. A ver, tres bar, si alcanzó bien. Dos bar por tiro. Está en 8.25. Ahí se ve. 8.25 y estaba en 8.35. 5 por 2, 10. Dos bares por tiro. Ahí está. Una velocidad de 8.85, 8.77. Con Slug de 27 grain hueca. En calibre C35, por supuesto. Bueno, así está. Ya voy a hablar con el dueño, a ver si lo quiere ahí. O necesita subirlo un poco más. El seteo de la válvula original está en 130 bares. 125 bares, 130 bares. La válvula primaria sería la de la botella. Está en 195. Así que, bueno, muchachos. Así estamos con el P35. El calibre C35. Como dije, este supresor es mío. Lo puse para poder poner el crony. No va así. Esto termina ahí. Pero bueno, está la opción. Si lo quiere. El sonido es muy, muy silencioso. Se siente un golpe seco. Al disparar, al accionar. Ahí les paso un videíto más o menos del trabajo que se realizó. Esto está todo. Se hizo un trabajo de fresado y se terminó ajustando a lima para darle justamente la ubicación que esto necesita. Ahí está. Así que, bueno, gente. Ahí está el pico de carga. Presión de la válvula. Manómetro de presión de botella. Lenun. Caño de R2. Espero que les guste. Gracias.